¿Qué tal Nacho? Hola Sebastián. ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenidos a Cámara del Crimen en este fin de semana de Superclásico. Sí, de Superclásico, pero también de lamentables historias que tenemos que contar y que tienen una vez más al femicidio como eje, pero también lo macabro cometido por esos femicidas que es lo que hace que las víctimas y la familia de las víctimas tengan que sufrir el doble porque se enteran de la muerte y después tratar de procesar cómo fue justamente ese asesinato. Y lo tenemos a Miguel Paraíso, que ya está trabajando en uno de los temas que vamos a tocar. Y vamos a tener hoy ahí con la mano maestra de Miguel uno de los casos más importantes. Ocurrido hace horas nada más en Lima, en la zona de Zárate y Campana, aquí en la provincia de Buenos Aires. También vamos a tener un caso de Tucumán, de un homicidio de una pareja muy joven y nos vamos a ir a otras provincias también. Sí, en la provincia de Córdoba, un tema que ya lo tocamos, pero que ahora se conoce un nuevo elemento, la receta de la muerte. Así creen los investigadores, el plan criminal para asesinar por parte de un femicida y cómo fue anotando punto por punto cómo hacerlo. Y aquí en Cámara del Crimen van a tener también el caso de Jonathan Favro con todos los detalles de lo que no se dijo de la causa y por supuesto el captado por la Cámara donde van a ver el accionar de distintos delincuentes en la capital federal y también en el Gran Buenos Aires. Tenemos mucho. ¿Arrancamos, Nacho? Arrancamos con el tema número uno que es un femicidio otra vez en Lima, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y otra vez tenemos que hablar de esas alertas que se encienden permanentemente y hay muchas personas que no escuchan. Estela Márez Ramírez, una mujer que vivía en la ciudad de Lima, una convivencia de seis años con su pareja en el barrio Granja 8, una niña de cinco años, desaparece el 2 de agosto. Un misterio total. Pero la búsqueda, la búsqueda empieza el 14 de agosto. Esa zona que les estoy contando es una zona de ríos, es una zona de lagunas, es una zona de arroyos, de un delta, de permanente circulación de barcos que van y que vienen y que conectan, por supuesto, toda la hidrovía de la Argentina con los países limítrofes. ¿Por qué les cuento este detalle geográfico? Porque los investigadores desde un primer momento empezaron a mirar con atención el río Paraná. El fiscal Alberto Gutiérrez tomó intervención, las brigadas del K9 de Campana, los bomberos voluntarios, defensa civil, la policía de la provincia de Buenos Aires, rastrillajes, allanamientos, viene la familia de ella que vive en el norte del país. Pero había algo previamente. Ella sufría una violencia de género de las peores. Golpes, gritos, maltratos económicos, psicológicos, degradación sexual, un marido que manipulaba armas, vecinos que escuchaban todo y no hacían absolutamente nada. ¿Y saben qué es lo peor? Esto que tengo acá. Esto eran denuncias que iban permanentemente a la comisaría de Lima y el comisario Villa, que era el encargado de la comisaría, no hacía absolutamente nada. Ni una página, ni una página le mandaron a la fiscalía. Si no, esto se hubiera evitado. Hace pocas horas nada más, un grupo de pescadores que estaban ahí en la zona del río, a tres kilómetros de la orilla del club de pesca de Lima, encontró en el cuerpo de una mujer, desnuda, que tenía una particularidad. La mujer había sido decapitada y tenía un corte muy importante en el pecho y en el abdomen. ¿Saben por qué? Porque seguramente el que lo hizo intentó que el cuerpo se hundiera y nunca más apareciera. La reconocieron por un tatuaje que ella tenía en los hombros. Y como siempre, todos llegaron tarde. Por eso nosotros vamos a conversar con Sebastián, con María, con la mamá de la víctima que ha viajado desde el norte del país para acompañarnos en este momento. Gracias María Estela por venir a Cámara del Crimen. Recién Nacho decía y fui anotando, por ejemplo, desapareció el 2 de agosto. Después, bueno, la autopsia determina que entre el 5 y el 6 es la data de la muerte. Pero a ella empezaron a buscarla el 14, finalmente fue encontrada el 21. Pasaron los días. El 14 empezaron a buscarla. Tu corazón nada, tu imaginación, tu sentimiento. ¿Qué decías? ¿Que ella estaba asesinada? Desde el primer día que... O sea, a mí me ubican vía Facebook las amigas y vecinas de mi hija. Pero ya hacía 14 días que mi hija estaba desaparecida. Claro. Que fue el 14 de agosto a la noche que yo recibo vía Messenger que necesitaban ubicarme. Y bueno, a partir de ese día yo cuando recibí el mensaje que me lo escribe en la vecina que mi hija estaba desaparecida hacía 14 días. Claro, aclaremos que ustedes no estaban acá en Buenos Aires. No, no, no. Ustedes son de Chaco. No, yo vivo en Resistencia Chaco. Claro. Y bueno, yo desde ahí se me vino el mundo abajo porque yo sabía que a mi hija algo le pasó. Yo sabía, o sea, yo busqué mucha referencia del pueblo de donde él. Él es oriundo de San Roque, Provincia de Corriente. Y yo tengo una casa ahí en San Roque, en Provincia de Corriente. Por eso llama mucho la atención el por qué somos chaqueños, mi hija es chaqueña y por qué se vinculó con este señor. Porque yo tengo una casa en San Roque, en Provincia de Corriente a cuatro cuadras de la casa de la madre de este señor. y por ahí vino el contacto que ellos se conocieron y él la pudo traer a mi hija aquí a Lima. Como es, yo sabía que él ya tenía violencia hacia otras parejas anteriores a mi hija. Y él sabía que ustedes sabían también. Claro. Él sabía que era lo mejor que yo no tenga contacto con mi hija porque sabía que lo iba a sacar a mi hija del lado de él. Incluso cuando yo ya sabía de la existencia que él andaba noviando con mi hija, yo un día le dije a mi hija no cometas el error de noviar con esa persona porque no hay buena referencia en el pueblo. E incluso mi hija abandonó la carrera de se iba a recibir de maestra. Le faltaba un año para recibirse de maestra. Y este tipo como que le hizo dejar la carrera vaya a saber qué es lo que él le prometió, qué es lo que él le hizo a que mi hija abandone su carrera y se venga con él de allá de San Roque. Mi hija vino de San Roque y vino con él aquí. Para acá. A ver, leyendo la causa, señora, y voy a mostrar algo a la cámara que a mí me impactó y mucho. miren lo que dice el expediente judicial ahí donde hemos marcado con la fibra. Estamos hablando de un hombre que golpeaba, amenazaba, la obligaba a su mujer a estar desnuda todo el día o en ropa interior dentro de la casa. La obligaba con armas, cuchillos o hasta una escopeta apuntándola al cuerpo para obligarla a tener relaciones sexuales. Había violencia psicológica, física, familiar. ¿Su hija en algún momento le contó que este hombre hacía todo esto? No, no. No, no, no. No, nunca. Nunca. Porque si mi hija llegaba a manifestar algo de esas cosas, ella sabía que yo no iba a permitir que esas cosas. Porque yo a mi hija lo crié 20 años al lado mío. Mi hija tenía 20 años y vivía conmigo cuando se conoció con este asesino. Y usted, por ejemplo, en cómo veía a su hija o tal vez algún diálogo con él pudo advertir violencia más allá de que usted ya sabía que tiene antecedentes, de quién se trataba esa persona, su hija le ocultaba lo que sufría. Pero usted podía advertir algo. Mi hija ocultaba. Yo una vez supe cuando mi nieta tenía dos meses, yo ahí pude detectar de que él golpeaba a mi hija. Y todo estaba como oculto entre él y la madre de este señor. Porque la madre es como que era cómplice de todas las agresiones hacia mi hija. Y yo una vez cuando yo vi que él golpeó a mi hija, cuando mi nieta tenía dos meses, yo fui a la casa de la madre de él y a mi hija la tenían encerrada dentro de esa casa. Y fue donde yo tuve discusión con la mamá de este señor. Yo mandé un patrullero que vaya a verificar si mi hija estaba ahí adentro y si mi hija estaba ahí adentro. A los dos días que ocurrió esa discusión con la madre de este señor, uno de mi hijo lo encuentra mi hija caminando ahí en el pueblo y lo vio que tenía lastimado toda la boca y la cara. Hay un episodio señora en junio que a mí me parece gravísimo, que ahora bueno está en el expediente judicial, que su hija recibió una tremenda paliza y que la sacó desnuda a la calle. Sí, sí, es lo que cuentan los vecinos, sí, sí, porque yo el día que yo llegué a Lima los vecinos se acercaron a mí y me contaron todo, todo, todo. Pero a los vecinos nadie se metió. No, y los vecinos, y le digo yo, pero ustedes, ustedes saben a quién le están contando esto, ustedes saben quién soy yo, le digo, y mi hija pedía a gritos que ayuda, que la defienda, que alguien haga algo y ustedes no escuchaban detrás de la pared y no hicieron nada, no hicieron nada por defender a mi hija, tanto miedo la tenían al tipo porque ustedes son medio pueblo y el tipo es solo. Yo no, 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 no entiendo eso, es lo que yo le manifesté a los vecinos. María, ¿cómo era esto de, usted vivía muy lejos, tenía que hacer su vida, seguir con su vida, un hombre que lo prohibía justamente la visita a su hija, pero usted sabía, de hecho recién lo dijo en una frase, no cometas el error de noviar con esa persona, terminó decapitada a su hija, pero en el medio usted tenía que volver a su provincia, a su casa, sabiendo el potencial que tenía este hombre, ¿cómo era eso? Sí, yo sabía que, desde el principio yo sabía que mi hija, si seguía la relación con esta persona, todo el riesgo que corría ella, pero tampoco podía vivir pensando de que a mi hija yo la iba a encontrar como la encontré. ¿cómo pudo reconstruir lo que pasó el día en el que todo se empieza a desarrollar? ¿qué le contaron? Desde el primer día que... No, el 2 de agosto que es el día clave. Sí, bueno, o sea, los vecinos contaron desde la discusión que tuvieron, que ellos escucharon la discusión que tuvieron y que mi hija gritaba, pedía ayuda y que después quedó todo en silencio. No se escuchó nada más. No se escuchó más. Eso era un viernes a la tipo 9, 10 de la noche que era el 2 de agosto y sábado ya era todo un silencio que a mi hija no la vieron más. Domingo, que sería 3, 4 de agosto llega la mamá de este señor de San Roque Corriente y empieza todo como la limpieza la casa y empiezan a hacer una fogata grande detrás de la casa de mi hija que en donde queman todas las cosas de mi hija no quedó nada, 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 ni una ropa interior quedó de mi hija. De hecho, Nacho, el luminol determinó sangre en la habitación, en el living, en la camioneta, en el auto. Sí, para el traslado. Sí, sí, encontraron todas esas manchas de sangre y además también hubo como un acolchado que dice que fue secuestrado que también por más que lo lavaron también había como manchas de sangre. Es decir, la hidrolavadora, el cambio de las cortinas, quemar las cosas, la ropa lavada y guardada en una bolsa, lo que decía recién Sebastián, las manchas de sangre en distintos lugares da la sensación que el crimen fue dentro de la casa, que limpiaron todo, que prepararon todo y que luego descartaron el cuerpo en el río. Sí, 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 hicieron todo ese trabajo. Además, tuvieron tantos días como para hacer tantas cosas a esta gente porque fíjese, tuvieron tiempo en 12, 14 días, cuando recién, mucho tiempo, mucho tiempo para poder hacer un montón de cosas. ¿Qué dio la autopsia, señora? ¿Qué le pudieron contar los médicos y su abogado, el doctor Marcelo Urrua? Bueno, el de la autopsia, todavía es muy poco lo que se puede definir porque a mi hija le falta su cabeza y además el corte que tiene en la parte de su tórax, que también está todo en proceso de hacer, ¿cómo se llama esto? Sí, hay que hacer estudios complementarios. Estudios complementarios, sí, sí, pero no hay mucho todavía como para definir todo cuál fue el, de qué murió mi hija, si fue un golpe, si ella estuvo con vida todavía cuando pudieron arrancarle la cabeza, no, eso, Por eso, eso de reconocer el cuerpo por medio de un tatuaje, una de las tantas cosas, ¿no? Sí, usted tuvo o pudo reconocer el cuerpo más allá de aquel testigo que lo hizo, una vecina, ¿a usted la llamaron por ejemplo porque vino después, usted está en la provincia de Chaco? No, no, el día que se encontró el cuerpo de mi hija yo estuve acá en Lima, yo fui al río, pero tanto como el fiscal Gutiérrez y mi abogado me dicen que no es muy conveniente que yo lo vea, que mejor me quede como que mi hija, lo mejor le recuerdo. Si judicialmente ya estaba solucionado eso. Sí, sí, que no es conveniente que lo vea en la situación que está el cuerpo. Hay un tema muy delicado, señora, que yo creo que es muy probable que su nieta de cinco años haya sido testigo de todo. Y sí, eso pensamos que sí, que haya sido testigo de todo lo que pasó a lo que ella manifiesta ahora. Y está con un tratamiento psicológico y haciendo dibujos y verificando todo eso. ¿Con quién está ella? ¿Con ustedes? No, no, no. Ella estuvo unos días conmigo cuando yo, cuando la abuela paterna fue detenida en San Roque Corriente. Yo viajé por orden del fiscal Gutiérrez y fui a recibir mi nieta porque no hay otro familiar que mi nieta puede tener. ¿Dónde está ahora ella? Y está aquí en Zárate en un hogar de niños resguardada por la asesora Alejandra Castaño. ¿Pregunta a ella por mamá? Y yo no sé porque yo no tengo contacto ahora con la asesora. ¿Y ustedes pueden pelear por eso por quedarse con ella? Sí, obvio que sí. Yo como abuela materna, sí, obvio que sí voy a pelear. Voy a pelear y yo quiero que la justicia me entregue mi nieta. Señora, yo decía cuando presentábamos el caso, ¿no? su hija estuvo en la comisaría, hizo denuncias, la vieron, la vieron los vecinos, nadie hizo nada. Sí, sí. Esto se podría haber evitado. Es lo que yo, yo tuve acceso de una noche ir a la comisaría y sentarme frente a Villa, el comisario Villa. ¿Qué le dijo? Y le dije yo, o sea, le dije el día con fecha y hora y todo, le digo, comisario, usted, ¿qué hizo? Le digo, en realidad no hizo nada por mi hija, usted la tenía aquí a mi hija con mi nieta y vino el asesino a mi hija y usted se la entregó en las manos. Le digo yo, ¿usted no tiene la capacidad de ejercer como comisario? ¿A usted le falta coraje? En realidad, usted fue al domicilio de mi hija, el asesino salió, descargó los armas frente a su cara y usted se escondía detrás del patrullero. Usted no tiene la capacidad para ejercer como comisario. Y esto se lo, así en mis palabras me fui y yo tuve acceso de sentarme también frente al fiscal Gutiérrez. Le comenté en mis palabras lo que le decía que estoy diciendo acá sobre el comisario Villa y no hizo nada, el comisario no hizo nada, se la entregó como un objeto a mi hija y a mi nieta en las manos del señor. Esto fue durante la noche, Nacho. Sí, a la noche. ¿En qué momento, según la investigación o lo que saben ustedes, él descarta el cuerpo? Porque esto fue a la noche, después viene la colaboración encima de la madre del acusado, la suegra de su hija. ¿En qué momento a ella se la llevan? Y acá a mí me quedan dudas porque en primer lugar el fiscal Gutiérrez dice que en las cámaras, que incluso me lo mostró el fiscal Gutiérrez, que tiene captada en las cámaras, donde él sale el 2 de agosto tipo 23 horas, hace un recorrido de 27 minutos por un lugar donde se la ve a toda velocidad en la camioneta y el fiscal en ese momento sospechaba que es donde él salió y descartó el cuerpo. Pero, ¿cómo puede ser ahora que la data en lo que hacen de la autopsia dice ser que mi hija estuvo agonizando entre 3-4 días? O sea, entonces, si él salió, ¿dónde la llevó a mi hija para que agonice todos esos días? No, quizás, eso se llaman actos preparatorios, quizás él hizo un estudio del lugar, hizo una logística y aquí lo que hay que determinar es si la madre de él es una partícipe necesaria del crimen o si en realidad es incubridora, si llega después y ayuda a ocultar todos los rastros. Igualmente, el cuerpo haber estado tanto tiempo en el río que eso sufre un proceso de desaponificación es muy difícil determinar algunos datos. A mí me da mucha bronca, acá están los whatsapp de los vecinos que permanentemente hablaban, acá todo el mundo veía lo que estaba pasando, todos los vecinos comentan, acá están... ¿Qué son diálogos? Son diálogos donde dicen que a la chica la veían en el medio de la calle, que estaba desnuda, que estaba golpeada, que tenía miedo, que estaba escondida, que estaba la nena, que el marido estaba violento. Y nada, absolutamente nada. La verdad que es... ¿Cómo es su vida ahora? Maristela, usted tiene su casa en Chaco, yo me quedo con esa parte porque usted tiene que luchar el doble ahora de obviamente la muerte de su hija, cómo fue la muerte, lo que decíamos en la entrada del programa, su vida, su familia está en Chaco, pero su hija, su historia, su nieta, están acá, pero no la puede tener. ¿Qué pasa con usted ahora? No, o sea, yo logré llevar el cuerpo de mi hija a sepultarlo en Chaco. ¿Qué lo voy a sepultar acá en Lima si acá no tenemos a nadie? O sea, no tenemos familiares, la única que estaba radicada acá era mi hija y mi nieta. Yo la llevé el cuerpo de mi hija con ayuda del gobernador de Chaco y la ministra y gente que colaboraron, que le agradezco que gracias a ellos yo pude llevar el cuerpo de mi hija y sepulté en Chaco. Claro. Y lo único que me queda acá es mi nieta, acá en Lima, en Zárate, que yo quiero que la justicia me escuche y que me entregue mi nieta. Y yo tengo que volver porque tengo una vida, tengo otros hermanos más de Estela que son más chicos y tengo mi casa y tengo una vida una vida normal de todos los días, o sea, mi vida sigue porque tengo tengo hijos más chicos que me necesitan y también lucho por mi nieta que si la justicia me la entrega tengo que seguir viviendo por ella que es lo que me quedó de mi hija. ¿Todo esto se podría haber evitado? Sí, 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 seguro. Sí, seguro. O sea, yo por ahí a veces pienso, digo, ¿por qué no aceleré más mi viaje? Pero, ¿qué voy a pensar que este asesino me iba a ganar de mano, como yo digo? Si no, dejaría cualquier otra cosa y emprendía mi viaje para poder caer así de una y quizás podía evitar que esto sucediera. Y ojalá que, bueno, su presencia aquí en Cámara del Crimen acelere un poco la justicia en cuanto a, está bien, siempre está la protección por supuesto, lo mejor para los niños, los derechos y demás y están haciendo las cosas bien pero tal vez puedan acelerar un poco para que la chiquista tiene una vida por delante y esté con su familia. Sí, sí, es lo que más le pido yo a la justicia que también en Chacos también ya están, ellos ya conocen todo el proceso que está con el tema de mi nieta y que yo hablé con tanto en el juzgado como el ¿cómo se llama esto? el organismo de la niñez y que le pedí ayuda para que ellos me ayuden con el agilizar un poco más para que me lo entreguen mi nieta y bueno, estamos esperando y ellos me dicen que ellos también lo pueden tratar a Carlita ya que no es que yo lo llevo acá de Zárate y Carlita ya va a quedar así de una como que como si nada no, mi nieta necesita mucho tratamiento porque solamente ella y su mamá sabían la vida que llevaban al lado de este señor o sea, lo que más quiero es que ella esté bien para que cosa que a futuro ella no tenga ningún ni nada que ella pueda retraerle a su vida para atrás justamente. Gracias María muchas gracias y nos quedamos como siempre con esta situación de que esto se podría haber resuelto de otra manera. Vamos a dar una vuelta de página vamos a ir a Córdoba donde también hubo un plan macabro un plan criminal para matar a una joven. Bueno, leyeron bien, ideó un plan macabro y la mató. Sí, es la receta de la muerte como dicen desde la policía esto es en la provincia de Córdoba ¿por qué decimos así? porque ahora vamos a repasar el asesino el femicida en este caso fue anotando punto por punto los ingredientes para matar. Sí, un punto cómo hacerlo cuándo de qué manera las herramientas fue anotando que tenía que tener él para matar a quién Aide Alejandra Palavecino 18 años este caso ya lo contamos hace un tiempo fue hace un par de meses y entonces relatamos en ese momento que el asesino Facundo Jiménez 20 años tiene este joven que en su momento planificó la muerte de quién porque ahora se sabe que hay un plan macabro para matar a toda la familia pero que claro en esa ocasión mataba este hombre a su pareja con la cual tenía una beba de dos meses y medio ahí en Anizacate en la provincia de Córdoba ellos estaban en familia en un momento su suegro porque él estaba en la casa de ella no convivían pero los fines de semana sí el tiempo que tenían por el trabajo de cada uno de ellos para convivir para estar juntos junto a la nena era el fin de semana entonces estaba él en la casa de ella la familia de ella también el hombre el dueño de casa es decir su suegro estaba descansando y bueno tomaba pastillas para tratar de conciliar el sueño estaba descansando y esto lo digo porque después al momento de la defensa intentar defender a su familia el hombre no pudo hacerlo porque en un momento este joven de 20 años que tomó un cuchillo hubo una discusión se acercó a la habitación de su hija su propia hija no entendían bien la mamá de la joven que termina asesinada es decir la suegra del acusado no entendía qué es lo que estaba pasando entonces esta señora que toma entre sus brazos a la chiquita logra salvarla porque se dieron cuenta que él estaba tratando de hacerle algo a su propia hija y ese era un momento en el cual la dueña de casa sale corriendo junto a su hija y a su nieta en brazos se van a la calle y él detrás corriendo como un loco con un cuchillo en mano y en ese momento también intenta defender a su familia al hombre que se estaba despertando que lo hizo por los gritos que se asomó que se trabó en lucha que recibió un golpe en la cabeza una herida y entonces todo termina en la puerta en la calle cuando la chica la pareja del acusado la pareja de este atacante se trepa en la espalda directamente se le abalanza a este hombre que acababa de pegarle una patada a su suegra que estaba con su hija en brazos para hacerla trastabillar para matarla y en ese momento se da media vuelta y directamente degolló a su mujer la mató por eso estamos hablando de este femicidio y así se presentó hace algunos meses cuando tocábamos este caso pero ahora todo esto que terminó con el hombre prófugo pero después detenido prácticamente que se entregó lo vieron algunos testigos lo apresaron y las heridas también que sufrió por supuesto la suegra de este acusado el último elemento porque el anterior fue la propia declaración de este hombre que dijo no quise matar a mi mujer que no quería hacer lo mismo con mi hija algo medio confuso pero que dejó vislumbrar dejó darle luz a este plan macabro y no entendían bien lo que escuchaban en esa indagatoria en su propia declaración pero después en un trabajo que hicieron los investigadores en la casa del acusado encontraron una mochila con un manuscrito adentro estaba escondido estaba guardado y era como decía la receta de la muerte porque era el plan para matar a toda su familia eso es lo que creen los investigadores herramientas esto que voy a leer es textual tal cual anotó en un papel y lo encontró la policía herramientas martillo fuerte un vehículo para ir y volver solo estaba pensando cómo moverse guantes esas eran las herramientas idea y plan el plan sería matar a mamá de Aidee a la suegra sin dejar huellas de que parezca que ella estaba laburando y que se cae y se golpea muy fuerte la cabeza y por eso se mueve se muere él hasta pensó en que todo esto parezca un accidente con su suegra lo que tengo que hacer y fue punto por punto ir en moto con casco antiparras para que no me reconozcan entrar directo a la madre pegar sin pensar dos o tres martillazos pegar sin pensar dos o tres martillazos fuerte en la cabeza fíjense este detalle donde tenga pelo para que no sea notorio el golpe pegar donde ella tenga pelo para que no se note el golpe después meterle un martillazo en la garganta cuando el padre de Aidee la lleve a esperar el bondi mato a la madre ahí planificó el cuando la dejo en la pieza cuando llega el padre lo mato también y me vengo a esperar Aidee a su mujer a la terminal todo en cinco minutos dejar hornallas perdiendo gas es decir que además de planificar la muerte él quería que todo como dije antes parezca un accidente en el medio que la mujer se cayó y se golpeó pero también iba a dejar las hornallas abiertas para que todo parezca una explosión y un incendio Jimena Pérez nuestra compañera en la provincia de Córdoba estuvo con los abogados y también con la familia de la víctima teniendo en cuenta acerca de este escrito que llamó tanto la atención más que nada la fiscalía después de encontrarse unos detalles que eran escalofriantes se podría decir así casi como una receta de cocina pero finalmente era para matar a toda una familia exactamente de manera macabra había estructurado y planificado el detalle cómo llegar con qué elementos y cómo accionar y cómo irse del lugar del hecho sin dejar a su entender evidencias que lo incriminaran con este hecho que desgraciadamente terminó con la vida de Aide una estudiante una mamá una hija y destruyó todo un núcleo familiar como es en todo este tipo de hechos lo que nos ha llamado la atención por ejemplo elementos como martillazos pegarle en la zona de la cabellera cosa de no dejar rastros esperar que el padre de Aide no estuviese presente para primero llevar a cabo el femicidio de la madre y luego llevar a cabo el homicidio con el padre pedir la moto a un amigo en especial hacerlos en horarios especiales donde no pudiesen dejar rastros para luego poder fugarse no entiendo que le podemos haber hecho para que nos tenga esa idea o esa bronca porque lo ha planeado todo o sea no podemos decir una persona enferma nada porque lo ha planeado o sea bien consciente de lo que iba a hacer este escrito indicaba dilucidaba claramente que este sujeto si se puede llamarlo así tenía un plan perfectamente diagramado para terminar con la vida familiar ya sea con el señor Carlos Palavecino con Graciela Cortés con Aide Palavecino que finalmente lo consumó y también nosotros interpretamos que con Olivia que es su beba estoy en la mano de los jueces los abogados rogando a Dios que le den la pena máxima que para que no haga daño a otras personas y como ejemplo para otros que tengan esos pensamientos y por sobre todo por la seguridad de la nena porque ella está y y es un angelito que lamentablemente a mí me han quitado mi hija pero yo ya vivía y a ella le han quitado su mamá y bueno bueno volvemos al captados por la cámara Sebastián porque en las últimas horas tuvimos un par de casos muy interesantes que sirven además de mostrar cómo se manejan los delincuentes para prevenir por ejemplo mirá estos microcentros Maipú entre Lavalle y Tucumán este hombre es un marcador líder de una banda de asaltantes que hacen salidera marcador capo de la banda hace años que viene haciendo esto microcentro porteño mediodía mirá este hombre en la moto obviamente se hace bien se hace el tonto casco todo a favor y va a empezar a caminar van a aparecer dos motos que van a ser cómplices van a aparecer dos víctimas y atrás dos delincuentes este hombre ya le dijo al resto de la banda a quien había que asaltar y lo que está haciendo está confirmando con señas y cómo camina ellos ya saben cómo se manejan porque ahora vienen los delincuentes en moto los que van a hacer escapar a los otros estos dos son parte de la banda a estas motos se les van a subir los que van a materializar el robo los que van a arrebatar el dinero de aquella persona que es esta mirá acá es importante a esta le van a robar acá a la izquierda tenés una víctima uno de los delincuentes que está contra la pared empuja a esa persona para poder robarle a él ves el otro quedó al costado porque lo acaban de empujar uno empuja y después arrebatan al otro es fundamental la función de este hombre el rol que tiene la banda el líder de esta organización porque es el marcador y entonces lo que hace es dejarla en bandeja a sus compañeros el marcador en el origen marcaban con tiza en la puerta de un banco adentro de un banco en la cola con una tiza por ejemplo en el saco en la ropa de ahí viene el origen de la palabra marcador más allá de que marca literalmente a la persona a la víctima y el resto de la banda son cinco dos detenidos por la comisaría primera en donde en la zona de congreso fijate la persecución en la zona de congreso dos detenidos y tres prófugos vamos al siguiente caso bueno esto es increíble a ver avenida eva perón al 5700 en el barrio de mataderos le diría casi frontera allá con la provincia de buenos aires con la matanza hay un grupo sebastián mirá como andan ahí hay un grupo que sospechan que son de la zona que están haciendo lo siguiente están robando las baterías de los autos y vaciando los tanques de nafta mirá la maniobra que está haciendo allá lo que hacen es rompen la parrilla del auto en la trompa como se la buscan se la rebuscan lo que sale en la nafta lo que sale en la nafta y lo que salen las baterías levantan el capot se apoyan en el capot y te sacan la batería ¿sabes cuánto sale una batería? ¿cuánto? 6500 pesos no disimulan porque levantan el capot o sea ¿qué se hacen? pasar como los dueños del auto que están en pleno robo están ahí están reparando algo y no lo hacen solamente de noche mirá de día también mirá ahí lo tenés y adelante de todo el mundo perdoname pero se manda en cana solo igual como camina como se pone mirá como actúa mirá ahí va a agarrar la parrilla del auto va a hacer fuerza levanta el capot mirá como va a sacar la batería y se la llevan ya robaron más de 15 autos en toda esa zona hace un tiempo en un barrio en Devoto también había una ola de robo de espejitos de espejos son caros que salen los originales y demás mirá ahí salió una de las víctimas y además una batería es bastante pesadita así que bueno están bastante cerca mirá mirá este poli de la DOCAD policía de la ciudad en Merlo salía a trabajar mochila vienen delincuentes mochila con todo para laburar y demás pero claro fierro en mano sabe lo que le puede pasar reacción rápida es policía los vio venir los escuchó este me va a robar y ahí apuntó directamente y disparó comenzó a disparar se cree que este está herido se cree porque están prófugos no se sabe mirá que buen compañero ¿no? el delincuente que lo espera con la moto se agachó y se fue nos vemos creo que el que salió corriendo batió el récord mundial de velocidad esperame y él tranquilo los puso en fuga listo solucionado no está herido eso es lo bueno el policía víctima no sabían que era poli y entonces reaccionó así no ves tantas veces que se discute cuándo un policía puede sacar el arma acá está habilitado totalmente a sacar el arma pero por qué no porque le están robando porque lo están apuntando está en riesgo su vida está clarito vamos a la provincia de Tucumán donde les puedo garantizar que fue una trágica historia de amor adolescente me equivoco si les planteo esto no ¿por qué? porque había algunos elementos que a mí me hacen pensar miren muchos mensajes y fotos a través del Facebook palabras de amor besos abrazos promesas de estar para siempre juntos estamos el uno para el otro te prometo quererte apoyarte valorarte y hacerte feliz una chica de 16 y un chico de 17 años a la familia de ella no le gustaba esta historia no le gustaba esta historia hacía un año y medio que estaban de novios habían perdido un embarazo dijeron varios testigos en la causa que estaban en el medio de un tratamiento para lograr tener ese hijo dana dana agostina alancio 16 años su novio 17 años vivían en la casa de los padres de él en la zona del barrio ate miren lo que pasó el viernes 23 de agosto pasada las 9 de la noche se escuchó un fuerte estruendo dentro de una de las habitaciones de la casa había una pistola 9 milímetros porque los peritos encontraron vainas hervidas y lógicamente cuando hicieron la balística comprobaron que se trataba efectivamente de una pistola salió de la habitación él y dijo se me escapó el tiro le dijo cara a cara a su prima y a partir de ahí desapareció por lo menos por cuatro días a ella la llevaron al CAP que son los centros asistenciales de Tucumán y lamentablemente murió hay varias cosas aquí en esta en esta causa no encontraron signos de violencia es decir no hubo una pelea entre ellos dos no hubo intercambio no hubo principio de transferencia entre la víctima y el victimario pero los peritos no encontraron el arma y tampoco encontraron el celular de ella ahora les voy a mostrar una fotografía que él puso en las redes sociales que llama mucho la atención que ahora es el elemento fundamental de esta investigación a las pocas horas se publicó un arma que valía 15 mil pesos los policías encontraron un arma tumbera él desapareció pero se conectó a internet para enviar un mensaje diciéndole amor baja un minuto como volvé y hubo acusaciones de todo tipo hubo acusaciones de todo tipo a él lo encontró en la zona de Tafí la policía de Tucumán lo pudo detener él hizo una declaración ante la fiscal de homicidios de violencia de género dijo que se le había escapado el tiro que él no sabía que el arma estaba cargada que había sido una cuestión accidental se le escapó el tiro se puede comprobar esto pero esa foto que yo les decía que estaba en el Facebook de él donde aparece con una bufanda cubriéndose la cara y con un arma exhibiéndola a esta altura es ahora la foto más importante de la causa porque en esa foto se ve quizás para los investigadores el arma con la cual fue asesinada la chica él está en un instituto de menores intervino una jueza que se encarga de la justicia penal juvenil y aquí está la fotografía miren esto les dije que esta era una trágica historia adolescente en el medio de las fotos de los abrazos de los besos de los mensajes aparece esta fotografía miren esta arma esta arma no aparece por ningún lado la policía la está buscando la policía de Tucumán sospechan de que quizás esta sea el arma homicida porque les repito encontraron un arma tumbera en el lugar que no tiene que ver con el arma que luego se encontró en la autopsia en la autopsia tiene un tiro en la cara en el pómulo derecho a muy corta distancia por eso nosotros cuando como hacemos siempre fuimos al lugar fue nuestro compañero José Iniesta hicimos una reconstrucción y este es el caso la noche del viernes estábamos en casa cuando vino una chica en una moto la llama mi señora para decirle que vaya a ver a Agostina que supuestamente se había golpeado la cara y que le salía sangre y que la llevaban al hospital ¿dónde estaba Agostina supuestamente? supuestamente estaba en la casa con su pareja ¿ella vivía con su pareja? ella vivía con su pareja desde hace un año aproximadamente cuando ella va ya la habían llevado a ella al CAP cercano unas 20 cuadras más o menos del lugar del hecho y cuando llegan ya directamente le anuncian de que había llegado sin vida ¿él dijo algo de lo que pasó? él se creo que que declaró de que sí él realizó el disparo que fue accidental que no tenía intención de que bueno me duele muchísima muchísima ahora es que lo que le ha hecho y el abandono que ha hecho con ella eso es lo que más me duele el abandono de él que tanto la amó ella dio la vida por él y él la abandonó y ella como madre porque ella tiene una hija tiene hijo no va a sentir ese dolor de levantarla a mi hija y llevarla al hospital o gritar salir a la calle pedía ayuda no se sentó en un cordón con mi hija en brazo a llorar nada más eso es todo lo que ha hecho mi hija era una una chica que estaba dedicada plenamente para él venía a casa yo estoy poco en casa por mi trabajo pero eran compañeras con ella con mi hija más chica hacían todo juntas era una chica sana divertida muy querida por todo lo que la conocía ¿qué queda a partir de ahora? hacer justicia hacer justicia porque vamos a hacer justicia por mi hija vamos a pelear porque no porque sea un menor de edad puede quitarle la vida a una persona y pueda estar como si nada yo no lo puedo ver caminando a él y a mi hija ¿cómo queda eso? ¿cómo yo lo voy a ver a él? chiquito la vida una persona bueno Nacho a ver uno de los grandes temas de la semana grandes en cuanto a la cobertura y la importancia que tuvo porque se llegó al veredicto a la sentencia para Jonathan Favro recordemos por violar directamente a su ahijada sobrina de entre 6 y 11 años cuando ocurrieron los 5 hechos por los cuales fue acusado y ahora condenado a 14 años de prisión si y es un juicio que seguramente a todos los periodistas nos quedó la misma sensación no se pudo televisar no pudimos entrar a la sala de audiencias las versiones que teníamos venían de una familia de otra de los abogados del fiscal de algunos de los jueces por eso es como que algunos misterios y algunas situaciones que se dieron dentro del juicio durante no las pudimos saber durante todo el proceso tuvimos la suerte bueno de estar adentro en el momento del veredicto pero él no estuvo dio sus últimas palabras antes de la sentencia y después no estuvo la familia Larisa Riquelme su novia y el resto menos dos primos que estaban en el lugar donde leyeron el tribunal el veredicto estaban en una sala contigua al lado ahí escucharon la sentencia a los 14 años de prisión contra 24 que pedía la querella la absolución obviamente por parte de la defensa la defensa básicamente lo que dice es todo es mentira la chica la nena no miente sufrió seguramente todo esto que está contando pero no lo cometió Jonathan Fabro acusan al entorno acusan a un problema de familia una venganza que fue aprovechada por alguien apuntan al hermano papá de la víctima hermano ese hermano es terrible porque es la sobrina de problemas económicos y demás pero Nacho hay otra causa en Paraguay también si hay un caso otra causa en Paraguay donde también la víctima de Paraguay cuenta absolutamente lo mismo y es una nena del entorno de Larisa Riquelme pero independientemente de la cantidad de años que fueron 14 a ver a mi me da la sensación que aquel que viola y aquel que mata tiene que ser condenado a prisión perpetua porque la la víctima carga sobre esa mochila esa secuela de por vida pero como sé que lo que estoy planteando es imposible mirá tu planteo no está mal en realidad no sé lo podemos analizar si perpetua 30, 2, 20 años después lo vemos pero no solo pensar en la víctima sino también en el acusado que ya sabemos si tiene o no recuperación todavía todavía hay un plan hay una cárcel en este país una cárcel federal que es para solamente ofensores sexuales violadores para ir a esa cárcel tienen que reconocer ser violadores y empiezan un programa con los años que intenta recuperar a esas personas todavía los resultados no se saben porque el primer interno todavía no terminó su programa no se sabe si van a tener recuperación con lo cual lo que vos decís muchos lo avalan no solo por la víctima sino porque el acusado si sale va a volver a cometer lo mismo está entre comillas todo esto bueno Favro directamente no fue a esa cárcel se fue a la cárcel de Marcos Paz al pabellón donde están ubicados especialmente los violadores lo que planteábamos recién lo condenaron a 14 años pero en realidad Favro va a estar siete años y medio porque entró antes su causa de la modificación de agosto del 2017 con lo cual cuando cumpla los dos tercios de la pena va a poder salir por los beneficios por todos los beneficios no es que queda libre ya está no 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 va a estar con un régimen todavía preso pero va a tener el régimen por ejemplo de la condicional y demás puede salir a las transitorias puede tener un montón de beneficios porque de hecho en la causa fue bastante confuso hoy lo conversamos con Francisco y con los chicos de la producción el tribunal 12 el juez Luis Márquez la doctora Claudia Moscato y el doctor Daniel Medina lo terminan condenando por abuso sexual gravemente ultrajante y por corrupción de menores que no es lo mismo que acceso carnal no es lo mismo que acceso carnal es decir los jueces no dieron por probado el tema de la de la violación anal o vaginal eso lo demostró una pericia ginecológica y dieron por probado el tema de la pericia tecnológica y tampoco dieron por probado el tema del sexo oral con lo cual si se hubiera probado el acceso carnal la pena quizás hubiera sido más dura por eso la pena es inferior porque de hecho en el artículo 119 del código las penas por este tipo de abuso sexual gravemente ultrajante que son tocamientos y situaciones muy complejas va hasta los 15 años de prisión así que le dieron prácticamente la máxima de ese delito la nena vos estuviste Sebastián con la familia una situación muy difícil hablaron muy bien a pesar del shock y lo que significa para ellos como decían no es una alegría porque generalmente es tranquilidad y alegría un veredicto que están buscando esa cantidad de años porque es la tristeza era un ídolo para Agustín que es el hermano de la víctima que termina descubriendo todo futbolísticamente hasta cómo jugaba le gustaba mirá los detalles tontos que te digo que hacen marcar de ahí para arriba era de la familia totalmente obviamente así que bueno la tristeza pero bueno tranquilizadora también porque si van a apelar seguramente van a seguir diciendo lo mismo pero sigue entre rejas por lo menos la tranquilidad para la familia de la víctima bueno Nacho hacemos una pausa hacemos una pausa está el maestro ahí descansando que hoy hizo un trabajo como laburó hoy es como de Rossi como el jugador de boca no la para nunca el tipo da el paso derecho bueno pero no es rústico él perdón para los huchas de boca este tiene acá ahora lo vamos a ver vamos a chumiar y después volvemos vamos a la pausa bueno un trabajo a contrarreloj con el especialista que tenemos para tratar de alguna manera representarnos cuál es la escena del hallazgo en este caso si este caso terrible esta chica si entrevistamos a la mamá Estela Maris Ramírez exacto maestro póngale su firma póngale su sello no se me olvide si es cierto ahí va vamos a ver hasta buena letra tiene Miguel mire a ver este es el momento en el cual la encuentran a ella los pescadores que estaban recorriendo la zona y cuando ven esa escena ellos descubren en realidad saben que se trata de la chica a la que estaban buscando es claro una pintura impresionante de un hecho de hace días nada más que por eso lo reflejamos aquí en Cámara del Crimen y que está en plena investigación con dos detenidos el marido y la suegra muy buena muy buena gráfica Miguel este momento que encontraron nuestros pescadores terrible bueno Miguel terminamos muchas gracias muchas gracias aprobamos un buen programa no pongas número muchísimas gracias buen fin de semana para todos y nos vemos la próxima semana hasta el sábado que viene hasta el sábado adiós chau Gracias por ver el video.